Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés Romo y en esa sección de pitazo final vamos a hablar de la derrota, una derrota más del Deportivo Cali a manos del Junior de Barranquilla. Dos goles por cero terminó este compromiso que no se pudo jugar los 90-95 minutos que debía haberse jugado. El Cali había marcado un gol, había descontado la diferencia ante el equipo visitante, el árbitro lo llama al bar y le dice ahí fuera de lugar de John Basques. Una jugada muy similar a la del gol anulado a Germán Mera, donde Teófilo Gutiérrez estaba obstaculizando la visión del portero. En esta oportunidad sucedió lo mismo, llama al bar y el juez central dice no señor, no hay gol. Acción después de eso, el hincha del Deportivo Cali ya no aguantó más. Una hinchada que ha venido apoyando a su equipo, que ha venido llenando el estadio fecha tras fecha, pues al ver que era la misma jugada pasada, al ver que han ocurrido situaciones en donde el árbitro digamos que si ha equivocado en contra del Deportivo Cali, pues estalló. Estalló y de una muy mala manera. ¿Por qué? Porque golpearon al árbitro, terminaron golpeando a jugadores, terminaron golpeando a ciertas personas que trabajan dentro de la cancha y tocó meter al ESMAD a la cancha y eso dejó una imagen horrible en el fútbol colombiano. Segundo, el 2024 va a ser un año supremamente importante para el Deportivo Cali. O se salva o se va a la B. Ese va a ser el objetivo primordial del cuadro verde y blanco. ¿Y cómo lo va a conseguir? Claro, consiguiendo títulos, haciendo buenas campañas en este año para poder alejarse de esa zona del descenso. ¿Qué necesita? El acompañamiento de su hinchada. Con lo de hoy y como ha sido reiterativo el hincha del Deportivo Cali en estas situaciones, seguramente en los próximos días va a salir un comunicado de la Di Mayor diciendo que la tribuna del Deportivo Cali estará suspendida a 3, 4, 5 fechas. No lo sé, no sé si todo el estadio, habrá que ver la resolución de la Di Mayor y el Cali se va a quedar sin taquilla, se va a quedar sin el apoyo de su hinchada en un momento donde es crucial tener el dinero y por supuesto el apoyo de la gente. Pero bueno, empecé por eso porque es lo más grave de cara a lo que va a ser el año entrante. Hablando del partido, aunque ya nadie quiera hablar del partido, el hincha del Deportivo Cali quisiera que este 2023 se fuera pa'l carajo, se acabara este 2023 y que arrancara la temporada más importante en la historia de los 111 años de esta institución. ¿Cierto? Muchos, incluso técnicos, directivos y todo, pensando ya en 2024, se han estado moviendo bastante en el tema de fichajes. En minutos vamos a hablar de los fichajes porque a los que ya les hemos ido contando se han sumado otros jugadores en las últimas horas, así que no se despeguen. Pero vamos a hablar del partido. Un partido donde el junior, desde inicio hasta que se suspendió el compromiso, manejó los hilos del partido, fue el que intentó, fue el que generó, fue el que propuso, necesitaba una victoria para mantenerse vivo gracias a que Águilas hizo lo propio ante el Deportes Tolima, le dio esa ayudita al equipo tiburón y el junior obviamente sabía que tenía que venir a ganar este partido para poder tener una chance más y depender de sí mismo. Entonces el junior fue el que más insistió. Obviamente el Cali también se queda sin un jugador por la roja que le sacaron a Gustavo Ramírez. Algunos dicen que sí, que es clara la expulsión de este jugador. Golpean el rostro del jugador del equipo visitante. Otros dicen que no, que robaron al Deportivo Cali. La opinión de ustedes, quisiera saber qué opinan ustedes, hinchas del Deportivo Cali, sobre esta expulsión. Y eso obviamente hizo que Cali tuviera que replegarse, que Cali tuviera que no generar tanto fútbol ofensivo en lo que más podía. Hoy no estaba ni siquiera el chino, hoy no estaba ni siquiera Teófilo. Entonces pues poco o nada en fútbol ofensivo, un remate de media distancia de Vázquez y Rodríguez en la de él, siempre salvando al Deportivo Cali. Ya para la parte complementaria, el mismo teatro, el mismo libreto, Junior atacando, Cali defendiéndose y empiezan los goles. Primer gol, Carlos Baca, Junior de Barranquilla, sacan de lateral la entrega Enamorado, que también pasó por Deportivo Cali, Enamorado centra y Aldair. Ay, Aldair no se ayuda tampoco. Como no se ayuda, se hace el caído y va a caer y pum, cabezazo y gol. Pedía falta y no había falta de nada y era el 1 por 0 a favor del equipo visitante. Después, minutos más tarde, Junior seguía insistiendo y remata al arquero, saque largo, extenso ese remate. Y yo no entendí Rodríguez porque no la enganchó, porque no la cogió, no lo entendí. Decidió sacar de cabeza, rechazar de cabeza, rechaza mal, mal parada la defensa del Deportivo Cali también y le quedó a Baca otra vez frente a frente con Rodríguez y era el 2 por 0. Luego venía la acción que les comentaba al principio, gol de Luis Jaquín. El jugador define muy bien. Vázquez estaba obstaculizando la visión del portero Mele, este no alcanzó a tirarse, llaman al VAR y dice, sí, bueno, usted está en fuera de lugar y está obstaculizando al arquero y es anulación. Anulación del gol, de pronto con el gol el Deportivo Cali se motivaba y se montaba en el partido y podía empatarlo, no lo sabemos, al final se suspendió el partido y es victoria para el Junior de Barranquilla, que queda con vida, que depende de sí mismo, tendrá que hacer obviamente lo propio cuando reciba a su próximo rival y se va a meter en una final más de este fútbol profesional colombiano. Lamentablemente entonces lo del Deportivo Cali como termina, yo creo que donde hubiese estado un poco más lleno el estadio el día de hoy, la situación estaría un poco más compleja, un poco más más tensa, allá digamos que la cantidad de hinchas hoy no fue la constante con este Deportivo Cali. Derrota del verde, victoria del equipo visitante, quien se mantiene vivo. Ahora sí, a lo que venimos y a lo que le interesa al hincha, Deportivo Cali como les decía, pues se ha venido moviendo muy bien, ya hemos confirmado con el presidente del Deportivo Cali Guido Jaramillo ciertos nombres que van a llegar, como es el caso de Alex Mejía, como es el caso de Jonathan Marulanda, el caso de Francisco Mesa, Javier Reina, el argentino Lautaro Villegas que va a ser delantero, Fabián Ángel que viene proveniente del Junior de Barranquilla y pasa al Deportivo Cali, Andrey Estupiñán, Isaac Camargo, quienes van a ser nuevos refuerzos del Deportivo Cali. La barrida en el cuadro azucarero es tremenda y la llegada también va a ser bastante tremenda en cuanto a fichajes. Obviamente Cali se va a jugar todo por el todo el año que viene. A esos nombres que ya les he mencionado y que hemos venido nombrando en la sección de noticias deportivas de este canal, pues se le suman otros cuatro nombres más. Hay uno que sorprende y que el hincha está como que algunos sí y otros no. Los nombres son Kelvin Osorio, quien fue capitán en su momento de Independiente Santa Fe, jugaba muy bien en ese equipo, será nuevo jugador del Deportivo Cali, va a firmar un contrato de un año este jugador Kelvin Osorio. El segundo, Santiago Agustín Coronel, también va a ser nuevo jugador del Deportivo Cali, tiene 23 años, llega proveniente del Deportivo Morón del fútbol de Argentina. Este yo creo que es el que ha dividido a la hinchada del Deportivo Cali. Unos quieren que llegue, otros no quieren que llegue. A este jugador pues viene sin ritmo, no ha tenido competencia, no quiso jugar con Atlético Nacional, no pudo conseguir equipo tampoco. Entonces la para de este jugador ha sido extensa. Hace días se demostraron un video donde se le nota la magia, se le ve intacta, su pierna azurda y su potente remate, pero su físico no es el mejor. Va a llegar al Deportivo Cali, va a ser nuevo jugador del Deportivo Cali, el señor Harlan Barrera, no va a seguir con Atlético Nacional, ya acordó pues su salida y va a pasar a terminar vistiéndose de un verde, del verde paisa a el verde del Valle del Cauca. Va a llegar por un año con opción de compra, obviamente el médico Gustavo Portela le hará una dieta para que este jugador pueda volver a su estado normal y pueda darle todo su potencial el próximo año al Deportivo Cali. Otro de los jugadores que también ha sido ofrecido al cuadro verde y blanco, todavía no se sabe si vaya a venir o no vaya a venir, fue compañero de Harlan. Hablamos de Andrés, el rifle Andrade, estaba en Alianza Lima, el jugador había sufrido una lesión de su rodilla tiempo atrás, digamos que no viene activo, ha estado pues en su proceso de recuperación, ya se acabó su contrato con Alianza Lima, salió de Alianza Lima y ha sido ofrecido del Deportivo Cali. A este jugador también lo van a analizar desde el departamento médico para ver si vale la pena o no poderlo traer al Deportivo Cali a aportar. Y por último, saben, y lo hemos dicho también aquí mencionándolo en este canal, Deportivo Cali sí o sí quiere traer un arquero que sea extranjero. Este nombre que les vamos a mencionar en pocos segundos va a ser el nuevo arquero o sería el nuevo arquero del Deportivo Cali, ya tiene todo acordado, simplemente están esperando una respuesta positiva de parte del entorno del jugador, pero ya está todo acordado, está acordado las cifras, está acordado el tiempo de contrato, está todo acordado para que el arquero José Debeshi, guardameta del Sarmiento de Argentina, pues sea nuevo arquero del Deportivo Cali, con su actual equipo va a terminar contrato a finales de este mes y poder, obviamente, si dan el aval, el entorno del jugador, deciden viajar a Colombia, pues va a ser el nuevo arquero y la competencia de Alejandro Rodríguez. Yo era uno de los que defendía a Rodríguez, pero viendo el error de hoy, seguramente quieren dejarlo madurar un poquito más, porque pues el error de hoy, digamos que es un error muy grande, aunque no le estoy echando la culpa al joven guardameta del Deportivo Cali. Estos son los cuatro nombres más o cinco nombres más que se le van a sumar a este jugador azucarero para venirlo a reforzar el año entrante. ¿Le gustan a ustedes los refuerzos, hinchas, del Deportivo Cali? Deja tu opinión en la caja de comentarios. A ustedes, muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. ¡Chao!